El regalo de la salvación, una de las cosas que hace nuestra vida es que nos libera, nos libera de todas las opresiones que existen. Mire, cuando Jesús fue a la sinagoga, dice en el Evangelio de Lucas, que le pidieron que leyera del profeta Isaías. Y él abrió el libro del profeta Isaías, el rollo, y leyó estas palabras, y escúchela porque esto es poderoso. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Pero oiga el que sigue. A pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. Y miren lo que dice ahora. Y poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Aquí dice que Jesús viene a predicar. Viene a sanar. A dar vista. Pero en dos ocasiones. Dice que viene a libertad. Porque si algo la salvación hace. Es libertad. Y aquí hay dos categorías. Dice que viene a pregonar libertad a los cautivos. Y a poner en libertad a los oprimidos. Porque hay cautivos. Y hay oprimidos. Y los oprimidos necesitan libertad. Y los cautivos también necesitan libertad. Y para eso vino Cristo. Para liberar a los oprimidos. Y para liberar a los cautivos. Libertad a los cautivos. Y a los oprimidos. En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel. Estuvo en Egipto. Estuvo en Egipto. Y cuando estuvo en Egipto. Estuvo cautivo. Cautivo es que no lo dejan salir. Cautivo es que no lo dejan salir. Cautiverio encierra. Cautividad encierra. No permite la salida. Controla el movimiento. El pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Pero también el pueblo de Israel estaba oprimido en Egipto. La opresión se puede dar cuando uno está cautivo. O uno puede estar oprimido cuando uno cree que está libre. No tiene que estar uno amarrado con cadenas. Para estar oprimido. No tiene uno que estar encerrado en un cuarto. Y alguien tiró la llave. Para uno estar oprimido. Uno puede ir a trabajar cada día oprimido. Uno puede ir a la escuela oprimido. Uno puede comer con la familia fuera del hogar y estar oprimido. Hay gente libre que está oprimida. Pero la Biblia dice que Jesús vino a traer libertad a los oprimidos. Vino a traer libertad a los cautivos. Así que sea el cautiverio. O sea la opresión. En la salvación. Cristo nos hace libres. Bendito sea su nombre.